Entrevista Bueno, nos equivocamos, el 25, estas consultas para nuestra invitada, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Lina Chukima. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Gabriela, y buenos días a los amigos del canal Aviala. En ese entendido, como usted lo ha dicho, precisamente este jueves, hablamos de esta semana ya tan rapidito, hemos llegado al 25 de febrero, oficialmente vamos a entregar el padrón electoral a los tribunales electorales departamentales. ¿Qué quiere decir? Para ser un poquito más, no tan técnicos, ¿no? Vamos a saber a nivel nacional y en los niveles departamentales cuántos ciudadanos vamos a ir a votar. Siempre veíamos un poco más de 6 millones de ciudadanos, pero oficialmente lo vamos a conocer este jueves que viene, bueno, más bien el miércoles que viene, miércoles, el 25, que viene, inmediatamente los tribunales electorales departamentales tienen que hacer una convocatoria pública, invitando a los ciudadanos de todo el país, a las organizaciones políticas, para que puedan asistir al acto de sorteo de jurados electorales que se lo hará el próximo 27 de febrero. El viernes. El viernes, hablamos, los tiempos son tan cortitos ahora. El miércoles se conoce el padrón, la cantidad de personas que van a emitir su voto el 29. Así es. El 27 los jurados. El 27 ya sabremos cuántos jurados electorales tendremos en todo el país y de pronto también el domingo inmediatamente habrá la publicación oficial en un periódico de circulación departamental la lista de los ciudadanos jurados electorales, para cumplir con las formalidades que nos manda la ley del régimen electoral. Pero además, recordar y reiterar, ¿no?, aquellos ciudadanos jurados electorales que fueron designados jurados electorales en 2014, lamentablemente tenemos un alto índice de ausentismo de jurados electorales. Y no fuera nada que no fueran ese día las elecciones, sino que tienen sanciones, había una sanción de 200 bolivianos para poder rehabilitarse en el padrón electoral. Se verán observados ellos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y lo otro, de acuerdo a la ley, si es que no pagaran esa sanción, están prácticamente fuera del padrón electoral. No podrán votar, o sea, no podrán elegir ni ser elegidos por lo menos en dos procesos electorales. Y de aquí en lo que vamos, por ejemplo, tenemos el proceso electoral del 29 de marzo próximo, y posiblemente también tengamos un proceso electoral en el tema de referéndums autonómicos. Es entendido, la ciudadanía que sea nombrada más bien en el sorteo de jurados electorales, tiene que asistir. Es una responsabilidad del ciudadano boliviano solamente reiterar que la jornada electoral, hablamos del próximo 29 de marzo, oficialmente los jurados electorales se convierten en las máximas autoridades del órgano electoral. Quienes llevan adelante el proceso, ¿no? Por supuesto que sí. Quienes llevan adelante todo el día de la votación. Es un trabajo, evidentemente, que a veces comienza muy temprano en la mañana, hablamos de las 6 de la mañana, y culmina a las 8 o 9 de la noche. Pero hay que hacerlo, porque es una responsabilidad que tiene el ciudadano boliviano con el Estado. Nosotros, evidentemente, como sala plena del Tribunal Supremo Electoral, estamos en el nivel más alto de lo que es el órgano electoral. Pero el día de las elecciones, los jurados electorales se convierten en más autoridades, inclusive, que nosotros. Entonces, esa es la importancia que hay que darle y, de pronto, reiterar también al ciudadano y ciudadana que fuera o saliera del sorteo público. Además de los periódicos, también estamos habilitando nuestras páginas web en los niveles departamentales para que se enteren si fueron o no fueron habilitados como jurados electorales. La responsabilidad que tiene el ciudadano es importante, no cumplir con ese proceso, porque bien lo decía, se convierte en la autoridad máxima el día de las elecciones como tal. Entonces, ¿en qué circunstancias un jurado electoral puede evadir de este caso, de esta responsabilidad que tiene con el país? Puede darse en el caso de los adultos mayores, de nuestros adultos mayores, por encima de los 70 años. Eso es lo que nos manda la ley, inclusive la ley del adulto mayor, bueno, las señoras que estuvieran en estado de gestación, es decir, que estuvieran embarazadas y con embarazo comprobado, además, no solamente con documentos. A veces también le ven la pancita y dirán, ya no hay pues dónde más va a comprobar a la señora. Luego, algunos ciudadanos que de pronto estuvieran muy delicados de salud, eso se comprueba con un certificado médico. Pero, en general, hay que apuntar a que el ciudadano deba cumplir su responsabilidad, ¿no?, con el Estado plurinacional. Además, reiterar, no es un trabajo ni siquiera gratuito, hay un estipendio de 40 bolivianos que se les da por el día, por la jornada laboral que ellos tienen para su refrigerio, para su almuerzo, su refresco de pronto. Ahí está el trabajo y la responsabilidad, reiteramos. Se cumple con el calendario electoral, es el tema del padrón, el tema de los jurados electorales, la publicación el día domingo. ¿Qué pasa con las propagandas políticas? Bueno, oficialmente nos imaginamos que las organizaciones políticas ya tienen toda la estrategia comunicacional para la difusión de su propaganda electoral, es decir, de los candidatos en los niveles departamentales, municipales o regionales, como es en el sur del país, el plazo comienza prácticamente este viernes 27 de febrero, ¿no? Y se extiende hasta el 25 de marzo, día en el cual ya no se puede hacer ya propaganda electoral. Entonces, han habido algunas modificaciones precisamente a propósito de la difusión de propaganda electoral de las organizaciones políticas. A nivel de analogía, por ejemplo, en 2014, las organizaciones políticas tenían 10 minutos para hacer la difusión de su propaganda electoral. Ejemplo, 10 minutos en Abialá, Abialá, no podía pasar de ese tiempo. En cambio, ahora se ha extendido otros 10 minutos más, y ahorita le explico por qué. 10 minutos para la propaganda electoral para los candidatos y candidatas en el nivel departamental. Más otros 10 minutos para los candidatos para los municipios, alcaldes o concejales por ahí. Y otros 10 minutos más para las autoridades regionales, eso principalmente en el sur del país. Entonces, hemos aumentado el dato del tiempo que pueden utilizar ellos sin vulnerar la norma. Entonces, nos imaginamos que ellos ya tienen todo el trabajo comunicacional, spot, cuñas radiales, que es lo que principalmente se hace cuando hablamos de procesos electorales en lo que va rumbo al 29 de marzo próximo. Ahí está, se aclara por qué ha existido esa modificación local. Muy bien, perfecto, sobre este tema. Para ir cerrando la entrevista, ¿qué plazo también se viene? ¿Cómo se está desarrollando hasta el momento este proceso eleccionario? Bueno, en este momento tenemos todavía algunas apelaciones. Existe la posibilidad todavía de demandas de inhabilitación contra los candidatos o candidatas, que los estamos viendo recurrentemente en algunos casos, la PAS, en todo el país en realidad, y los estamos atendiendo. Nuestros tribunales electorales departamentales atienden las demandas de inhabilitación, si corresponde, por supuesto, y está muy respaldada. La demanda se la admite y se la acepta, inhabilitando al candidato. Y este candidato todavía tiene una última posibilidad de llegar al Tribunal Supremo Electoral en apelación, y ahí sí es el último fallo el que cuenta. Ya estamos en ese proceso y hemos tenido bastantes demandas de inhabilitación que hemos ido resolviendo. Está cogiendo todo aquello, como tiene que ser. Ah, sí, en este momento podemos indicar que sobrepasamos ya los 175 apelaciones que por lo menos el Tribunal Supremo Electoral ha atendido. Tenemos inmediatamente ya a partir del día lunes próximo la notificación a los jurados electorales, y de forma inmediata ya empiezan los procesos de capacitación a los jurados electorales que lo hacemos en todo el país. Bucal, muchas gracias por habernos acompañado. Qué gusto conversar con usted. Muchas gracias a usted, Gabriela, y al canal también que nos ha invitado, y que de verdad poco a poco ya se está visibilizando cada día más. Lo podemos ver en el cable de Cotel. Algún rato estamos ahí, como dicen, zapeando. Entonces, sí nos podemos ver. Ahí está, en Cotel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Seguimos y navigue la primera edición. Gracias.